En este vídeo os voy a enseñar una opción que existe para reparar roscas. Yo lo he hecho sobre aluminio, que suele ser la típica rosca que más se suele pasar. Lo bueno es que una vez que hemos terminado de instalar este muellecito, que se llama Helicoil, vamos a tener una rosca no solo reparada, sino bastante más fuerte que la que teníamos antes en aluminio. Aparte de para reparar roscas, también es muy utilizado para instalarlo en piezas de aluminio que van a ser montadas y desmontadas con frecuencia. De esta manera no desgastaremos la rosca de aluminio con el tornillo porque la superficie de apoyo será directamente una superficie de acero. Yo he comprado un kit de Amazon que viene para reparar roscas de métrica 5, 6, 8, 10 y 12 milímetros. Viene con instrucciones en 6 pasos, pero bueno, yo os lo cuento que siempre un vídeo pues mola más. En el kit de Helicoils lo que viene es una broca de la medida correcta, un macho de la medida correcta, un útil para instalar el Helicoil y un punzón para romper la patita que queda debajo del Helicoil para que podamos instalar un tornillo más largo que el propio Helicoil. La reparación que vamos a hacer en este vídeo va a ser con una rosca de 6 milímetros, que la verdad es que ya es bastante pequeña y creo que cuesta más instalar Helicoils de pequeño tamaño que Helicoils de gran tamaño, porque a la hora de meter el Helicoil en el inicio de la rosca es una tarea un poquito laboriosa. Lo primero que vamos a hacer para poder hacer este vídeo, bueno, pues una rosca de 6 milímetros, una rosca bien hecha. Vamos a hacerla todo correcto, con su macho de roscar bien, perpendicular, perfecta, para ver cuánta fuerza hay que hacer para pasarla de rosca. Para esta prueba no vamos a usar dinamométrica porque no tenía ninguna que pudiera encajar con la llave Allen que estáis viendo en el vídeo, así que bueno, vais a tener que fiar de mi criterio y de las sensaciones que a mí me ha dado a la hora de pasarla de rosca. Aquí ya estáis viendo que lo he conseguido, así que voy a quitar el tornillo y ya tenemos nuestra rosca rota para reparar. Lo primero que vamos a hacer es coger la broca que viene con el kit de Helicoils, que es una broca que viene en una medida perfecta para luego pasar el macho del Helicoil, y nada, directamente hacemos un taladro en la rosca. Después cogemos el macho que viene con los Helicoils y hacemos la nueva rosca para que pueda coger nuestro Helicoil. Este macho viene a una medida superior para poder instalar el Helicoil. Ahora, como hay aceite de haber hecho la rosca, pues conviene limpiar con un desengrasante y después sacar todas las virutas y secar el desengrasante con aire comprimido. Ahora ya podemos dejar nuestro macho de roscar, coger el Helicoil y el útil para instalar el Helicoil. Para meter el Helicoil se hace con la pestañita que estáis viendo en la imagen mirando hacia abajo. Después metemos el útil para instalar a través de ella y ya podemos introducirlo en el agujero. Ahora viene la parte complicada y es que aquí tenemos que tener bastante tacto para no hacer demasiada fuerza hacia abajo y estirar el muelle en lugar de empezar a enroscarlo sobre la rosca nueva que hemos hecho. Un truco que a mí me ha ido bien, pero creo que no es exactamente como se tiene que hacer, es poner el tope de arriba haciendo contacto con el Helicoil. En el útil de instalar los Helicoils tenemos arriba un topecito que se puede desenroscar con una llave Allen y poner donde queramos, que sirve para determinar a qué profundidad vamos a instalar el Helicoil. Yo lo que he hecho ha sido ponerlo más abajo haciendo contacto con el Helicoil para poder hacer un poco más de fuerza sin estirar el Helicoil, ya que sin esto lo que hacía era estirarlo desde la patillita que tiene abajo para la instalación. Bueno, ya una vez instalado me he dado cuenta de que por debajo me ha sobresalido un poco porque la pieza que he utilizado para haceros esta demostración creo que es demasiado fina, así que se me ha salido una o dos vueltas por debajo y esto ha hecho que luego no pueda romper la última patillita que sobresale, que te viene con una muesca para romperla con el último útil que te viene en el kit de Helicoils. Así que bueno, directamente lo he cortado con un alicate y ya está. Con todo esto, pues ya tenemos nuestro Helicoil instalado y ya podemos roscar aquí cualquier tornillo que la superficie de contacto va a ser acero contra acero. Esto, como os he dicho antes, es muy útil si queremos hacer montajes y desmontajes continuamente de alguna pieza de aluminio que tiene que llevar la rosca en su interior. Esto sí es la prueba definitiva. Vamos a ver qué tal, cuánta fuerza hay que hacer. Vamos a ver. No soy capaz, chavales, así que... Muy bien, ¿no? Bueno, pues como habéis podido ver, no he sido capaz de pasar de rosca este tornillo ya montado sobre el Helicoil y daros cuenta de que cuando hemos instalado este Helicoil hemos desperdiciado por lo menos dos vueltas del Helicoil, ya que se me ha salido por debajo y lo he cortado. Por lo tanto, un Helicoil completo debería de resistir todavía más. Y aún así, yo con el resultado de este he quedado muy contento. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Qué pasa, chavales? No os ibais a librar de verme el careto. Por favor, dos cosas. Una, decirme qué tal este nuevo estilo de vídeo que os he traído. Bueno, tengo alguno más así, pero es que creo que quedan. Voz en off ahí, información a saco, imágenes de calité y tal. Y segunda cosa, el curso de Fusion de CAM está ya a puntito de llegar a los 20, así que yo creo que mañana ya, y segurísimo que este finde, se acaban las plazas al 50%. Así que si no te has enterado o no tienes tu plaza o lo que sea, ve también a la descripción que está la información de los Helicoils, la información del curso. Y ahora sí, chavales, nos vemos la semana que viene.